Y está con nosotros la ex-candidata diputada por el PRM, la provincia de Duarte, Dorina. Buenos días. Buenos días, Dorina. Adelante, buenos días, Dorina. Adelante. ¿Nos escucha, Dorina? Sí. Ok, adelante. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo estoy por aquí muy bien y agradecida de todo el apoyo recibido de ustedes, de mi pueblo y de la provincia. Muchas gracias. Dorina, ¿cuál es la situación actual a lo interno del PRM con relación a la candidatura, a la curul más bien ya obtenida por ese partido? ¿Qué te han dicho? ¿Han conversado contigo? ¿Estás dentro de la terna? Bueno, con relación a eso, la Dirección Ejecutiva Nacional, el presidente del partido, Paliza, informó en un programa de televisión que en esta semana es que se va a tomar esa decisión. Hasta donde tengo entendido, todavía no hay nada oficial. Lo que sí es que las personas del partido que se han pronunciado sobre el tema, está Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, el vocero, Doña Milagros Ortiz-Bos, con su posición en el gobierno de ética, se han expresado a favor de que esas curules sean ocupadas por nosotros, los candidatos que quedamos más cercanos en la posición, porque es lo más democrático y yo siento que así va a ser, que nosotros somos el partido del cambio y esa va a ser una evidencia clara de eso. Yo estoy confiando en que así va a ser, mis amores. Dorina, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo estoy de acuerdo con que esa posición sea así. Te lo expreso y ya lo expresé antes. ¿Tú has sentido que la voluntad dentro de la dirigencia local es que sea diferente a esta propuesta? Bueno, honestamente no tengo la información. Bien. Ok, muy explícita. ¿Tenía alguna pregunta? Sí, no, no, porque esa es la pregunta que Francis hacía. Sí, porque quería saber, porque si no hay entonces inconveniente, ¿sería esa la línea que va a seguir el partido, la que ha propuesto la de ética? A Francis yo no lo escucho muy bien. Ah. Dorina, hasta ahora, ¿cuáles son las personas que según tus informaciones son las que aspiran a esta posición? No tengo la información porque desde mi punto de vista, en la provincia de Duarte nadie tiene el derecho a aspirar a esta posición porque más nadie aspiró a diputados, más nadie por candidatos. Por justicia divina, como dijo Julito Fulcar, que entre lo que está escrito, entre la ley y la justicia y los justos, se va por los justos, a nivel de justicia a nadie le corresponde la provincia de Duarte aspirar. Cualquiera que esté en esa posición está tratando de pescar en Río Revuelto y robarse mi trabajo político que está hecho y robarle la oportunidad a la provincia de tener una auténtica representante con propuesta legislativa y con claridad de lo que voy para el Congreso. Dorina, ¿cuántos votos tú sacaste? Bueno, oficialmente en la Junta fueron 4,885 votos, pero como la candidata más humilde que no pude tener una gran representación, me consta que fueron más de 5,000 votos, porque en muchísimas mesas donde mis votos no fueron defendidos, solamente en una tuve la evidencia de que me anularon nueve votos que estaban claramente que me correspondían a mí y no fueron sumados. Pero aún con todas esas circunstancias, el cómputo de la Junta quedé en 4,885 votos. Bien, ahí está. Bien, esperamos que tengan una decisión correcta. Nosotros entendemos que la posición correcta es la de darle continuidad política a la misma grupo que estaba en contienda y que no alcanzó la...